¿Qué tal amigos? En la descripción se encuentra nuestro código promo DANIFUTBOL donde te van a estar regalando 15 pesos con nuestros amigos de turotero.mx para que juegues esta quiniela totalmente gratis con ellos en línea y la puedas estar disfrutando. Bueno, vamos a arrancar con todo esto. Una semana interesante porque hay varias mini tendencias que se han formado para esta semana. Algunas de ellas no estoy tan seguro de marcarlas así, pero bueno, es importante platicar esta información con todos ustedes. Y también lo que también ha pasado con el Partido 1. De ProGol 2105 hasta ProGol 2088, el Partido 1 trajo una tendencia de local o visitante. Yo a partir de ProGol 2097, esta tendencia la estuve jugando en ProGol Sports como partido único y le estuve sacando buen rendimiento en las últimas semanas. Lástima que ya no está ahí. Eso es lo que pagaba poquito, pero hombre, te pagaba una lanita que parecía en sus momentos bastante, bastante segura, ¿no? Con toda esta tendencia tan marcada en las últimas semanas hasta que llegó ProGol 2106 y le terminó dando en la madre a esa tendencia. Bueno, Partido 2 sí traemos una tendencia que se ha mantenido en las últimas 8 semanas. Local empate se ha mantenido de ProGol 2106 hasta ProGol 2099. Tenemos Santos Laguna enfrentado a los Tigres, una tendencia que a muchísima gente le está gustando. Para jugarla en doble oportunidad, ya sea en ProGol Sports o en los sitios de apuestas. También otra gran posibilidad puede ser que ambos equipos puedan llegar a anotar. Ya platicamos del fútbol mexicano dentro del canal con toda la información que recopilé a través de mis grupos de WhatsApp. Vamos a continuar. Tengo Pumas enfrentado a Toluca. Traemos una tendencia de local o visitante que se ha mantenido al mismo tiempo que la tendencia del Partido 2. De ProGol 2106 hasta ProGol 2029. Local o visitante. Vale. Partido 4 tenemos una tendencia de local o visitante también. Esta se ha mantenido de ProGol 2106 hasta ProGol 2028. Tenemos Pola Femenil enfrentando a Toluca Femenil. Partidos todavía que no tienen momios dentro de los sitios de apuestas. Y tenemos el Partido 5, una tendencia que se ha formado para esta semana. Tenemos local o visitante. En las últimas 5 semanas, hay que recordar que la semana pasada solamente traíamos local. Tenemos Juárez Femenil enfrentando a San Luis Femenil. Local o visitante. Ok. Partido 6 tenemos una tendencia de local empate que no ha sido del todo constante. Esta la hemos visto de ProGol 2106 hasta ProGol 2100. Pero, insisto, no ha sido del todo constante. Recuerden que dentro de mis PDF los días jueves, ya estoy marcando estas tendencias como no constantes. Como tal, le pongo NC, no constante. Ok. Acá tenemos Rayo Vedicano enfrentando a Betis. Local empate. Ok. Vamos a continuar, pero Partido 7 ha variado. No podemos llegar a encontrar algo que se haya establecido. Es cierto que traíamos aquí local o visitante en las últimas semanas. También una larga tendencia que ya no está en estos momentos. Ok, gente. Vamos a continuar. Tenemos el Partido 8. Tenemos el Empoli enfrentado a Sassuolo. Hay una tendencia que no es constante. Local o visitante. De ProGol 2106 hasta ProGol 2100. Lo insisto, no es de todo constante. Llama mucho la atención lo siguiente. El momio del empate se está pagando demasiado alto. En promedio se está pagando entre 3.88 hasta 4. Demasiado alto. Y los momios del local o visitante se están pagando en promedio de 2.5 a 2.6. Eso significa que la gente no está jugando para nada empate en este Partido 8. Vamos a continuar. Tenemos el Partido 9. Tenemos una tendencia por el visitante en las últimas 6 semanas. Hemos visto 5 visitantes en este Partido 9. Tenemos el Torino enfrentado a la Fiorentina. Vamos a marcarlo aquí. Ok. Partido 10. Tenemos una tendencia que se ha formado para esta semana. Local o visitante. En las últimas 4 semanas. Tenemos la Roma enfrentando a la Juventus. Local o visitante. Partido 11. Bueno, tenemos una tendencia por el visitante que se ha marcado en las últimas 2 semanas. Es una mini tendencia. Tenemos el Frankfurt enfrentando al Borussia Dortmund. Yo tendría que ser las últimas 4 semanas como tal, ¿no? Hasta acá. Ok. Partido 12. Bueno, tenemos una tendencia que se ha formado para esta semana. Local o visitante. Aunque también la podríamos estar marcando como una tendencia no constante. Podríamos encontrar que de ProBall 2106 hasta ProBall 2098, hemos visto más local o visitante en este Partido 12. Vamos a marcarlo aquí. Ok. Partido 13. No tienes una tendencia. Ha variado en las últimas 4 semanas. El Partido 14, bueno, se ha aclarado más por el local en las últimas 6 semanas. Vas a encontrar que el local ha dominado este Partido 14. Vamos a marcarlo acá. Ok, chicos. Ok, chicos. Revisando rápidamente toda la información que nos llega a través de distintas bases de datos con respecto a los momios que se están moviendo en los sitios de apuestas. Tenemos Puebla frente a América, bueno, se está pagando en 2.37 la victoria de América. 3.2 el empate, 3.085 por la victoria del Puebla. Después tengo Santo Laguna enfrentado a los Tigres. Se está pagando en 2.048 la victoria de Santo Laguna. 3.36 el empate, 3.66 el visitante. Tengo Pumas enfrentado a Toluca. Se está pagando en promedio 2.125 por el local. 3.36 por el empate, 3.44 por el visitante. Los partidos de fútbol femenino tienen momios en este momento. Después tengo Rayo Vaticano enfrentando al Betis. Se está pagando 2.62 por el local. Betis se está acercando. Se está pagando en 2.772. Después tengo Villarreal enfrentando a Atlético de Madrid. Se está pagando 2.688 por la victoria del visitante. 3.34 el empate, 2.895 la victoria de Villarreal. Después tengo el Empoli enfrentando a Sassuolo. Se está pagando 2.53 por el local. 2.664 el visitante. Y vean esto. Se está pagando en promedio 4.08 por el empate. Es algo que realmente se ve muy, muy poco dentro de las apuestas. Un empate así tan marcado a que la gente no le está jugando. De lo mismo que se está pagando también. Vamos a continuar. Tengo Torino enfrentando a la Fiorentina. Se está pagando 2.685 por el local. Pero la Fiorentina se está acercando. Se está pagando 2.705 en estos momentos. Tengo la Roma enfrentando a la Juventus. Se está pagando 2.352 el visitante. 3.64 el empate. 3.155 el local. Tengo el Frankfurt enfrentando al Borussia Dortmund. Se está pagando 2.01 el visitante. 4.1 el empate. 3.64 el local. Después tengo el Lenz enfrentando a Renéz. Se está pagando 2.518 el visitante. 3.66 el empate. 2.896 el local. Vamos a continuar. Tengo BNZ enfrentando a Barocas. Se está pagando 2.70 por el local. 2.75 por el visitante. 3.10 por el empate. Y el partido 14 se está pagando 2.545 por el visitante. 3.62 por el empate. 2.802 lo que se está pagando por el local. Entonces ahí está chicos. Estos son los equipos que parten favoritos para los sitios de apuestas. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Hasta luego.